¿Qué es la Comisión del Deporte? ¿Qué es la Comisión del Deporte? A veces la Secretaría de Hacienda acudió a este Honorable Congreso, señora Presidenta, haciendo reconocimiento de las facilidades que tuvimos para platicar con muchos de los funcionarios que integran esa dependencia. Había una preocupación por parte de los diputados sobre los recortes que se hacían a varias dependencias. No contamos al análisis del detalle con los anexos, pero confiando, por supuesto, siempre en la palabra de los funcionarios, y yo lo hago de manera particular y los diputados así lo están expresando con el voto a favor. Tuvimos, y aquí está el presidente de la Comisión de Hacienda, que abrió como nunca el tema de debate para todos. Gracias, diputado presidente. Nos invitó, inclusive, a los diputados que no tenemos fracción. Y estuvimos platicando, haciendo énfasis en qué consistían los recortes. Y nos dieron la buena noticia que estaban poniendo mucho orden, que había muchas plazas que se encontraban duplicadas en la administración y que entonces ahora tenían que concentrarse. Y que lo que se ha pagado de impuestos, por ejemplo, en la máxima casa de estudios, la UNACH, ha sido con los ahorros que se han venido ejecutando en muchas áreas. Y entonces podemos decir que entre todas las dependencias hemos pagado deuda y hemos sacado a instituciones amante, como es el caso de la UNACH. Sí estamos vigilantes, y este es un voto de confianza, para que en el capítulo mil, a donde nos hacían referencia los funcionarios, se hacen los descuentos o se hacen las reducciones, sea exclusivamente para hacer este reordenamiento. Porque creemos en la austeridad, por supuesto, la apoyamos, la vivimos en este Congreso. Y no nos dejan mentir la gente que colabora también con nosotros. Pero nunca se sacrifique empleos ni se sacrifique el bienestar también de las familias que viven de los trabajos honestos. Es por eso que hacemos un voto de confianza, vemos de reducción de materias importantes, como el campo o la misma Secretaría de Igualdad. Y platicamos y decimos que consisten recortes al capítulo mil, en un reordenamiento y con un voto de confianza. Y también este exhorto, el Congreso hizo un exhorto para la Secretaría de Hacienda. Pero el dictamen y un dictamen que fortalecimos entre todos, y aquí está la diputada Ide que estuvo ese día, pues llegamos al acuerdo, vino planteado así, y dijimos, no sólo la Secretaría de Hacienda debe ser exhortada a realizar ahorros, a ser óptimo en sus recursos, sino todas las dependencias, incluyendo el Congreso del Estado, lo cual me da mucho gusto, porque pues no podemos pedir algo que no vamos a hacer. Y aquí está el presidente de la Jucopo, que gratamente me sorprendió. Dice, responsablemente, haremos todo por poder ahorrar de una manera eficiente, es el gasto. Y en ese transitorio que estamos aprobando, y que tienen ahora en sus manos los diputados y diputadas, se habla de que se exhorta a las dependencias, a todas las dependencias, no sólo a la Secretaría de Hacienda, sino a todas las dependencias del Gobierno del Estado, incluyendo al Congreso, a hacer ahorros, y estos ahorros puedan ir en materia de igualdad, en una política transversal. De manera particular, creo que debe de ser a través de las unidades de género, pero bueno, eso todavía quizás esté en debate. Y espero que podamos recibir también, como lo dice el mismo exhorto, un reporte bimestral. No sólo es pedir que ahorren, sino que nos vayan reportando. Y esto nos va a llevar a estar trabajando de la mano para ver cómo se está. Creo que se abrió una ventana más importante de lo que parece. Porque ahora la Comisión de Igualdad y las comisiones que tienen que ver con temas de mujeres, vamos a estar citando, diputado presidente de la Comisión de Hacienda, para que cada dos meses tengamos un informe si ha habido algún ahorro y qué vamos a hacer si esto fuera así. Y el Congreso que ya se ha comprometido a hacerlo y poner el ejemplo. Es decir, para decirlo en palabras llanas, estamos tratando y haciendo un ejercicio de sacrificio en todas las dependencias para que hasta el 4% de ahorro pueda irse en materia de igualdad, en materia de violencia. Y eso es de celebrarse en este Congreso que preside una mujer y que esté integrado por 26 presidentas. Así que un aplauso por este logro a todas y todos y buenas noches.